Adiós con vos. La eyección de una manera tan violenta del jefe de gabinete de un gobierno que recién empieza es obviamente la noticia principal para quienes escrutamos el poder y tratamos de contarle lo que ese poder hace a la población. Obviamente que es una crisis gravísima la que ocurre en Palacio cuando el jefe de gabinete es eyectado por espiar al círculo inmediato del presidente y al presidente mismo. La prueba de esto, que además repiten los periodistas con más acceso al propio Javier Milei, es que ayer a la noche, después de echar a pose, con el destrato que implicó el comunicado de la oficina del presidente, con el destrato que implicó que no lo saludara en el Tedeum el propio Milei, con el destrato que implicó que no lo mencionaran tampoco en esa ceremonia, lo que ocurrió es que echaron a Silvestre Sibori, el jefe de la AFI, que además es sobrino de pose. Cuando echan al jefe de la AFI, al mismo tiempo que al jefe de gabinete, le están dando entidad a las versiones que dicen que el jefe de gabinete espiaba a otros miembros del gabinete, como por ejemplo la muy polémica ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Digo que es muy polémica porque tiene abiertos frentes en todas las carteras que maneja, porque tiene además un ministerio que no existe en el mundo, un ministerio que maneje trabajo, que maneje desarrollo social, la asistencia a los más pobres en un momento de crisis social como este, que maneje educación, que está también abajo de la propia Petovelo. Bueno, esa ministra había sospechado en un momento, hace un par de meses, que Posse la espiaba cuando le dijo divertite en Punta del Este, después de que ella no le había contado a nadie que se iba a ir ese fin de semana a Punta del Este. Obvio que eso es grave y obvio que el cambio de figuritas al interior del gobierno tiene sus implicancias. No tanto en lo corporativo porque el ex jefe de gabinete, Nicolás Posse, trabajaba con Milley en la Corporación América, donde también trabajaba Guillermo Francos. O sea que la idea de que, en realidad, esto es un mensaje a Eurnequian, a Eduardo Eurnequian, el dueño, el zar de los aeropuertos, el dueño de la Corporación América, porque raja a un tipo que lo podía haber estado espiando a Milley para contarle a Eurnequian, bueno, es hasta un determinado punto así, porque el propio Francos también revistaba en esa corporación, también caminaba esos pasillos de Honduras y Bonplan. Ahora, más allá de la crisis que implica esto en las alturas, en el palacio, en lo más alto del poder, lo que más me sorprende a mí es lo que pasa por debajo, porque en este contexto de crisis y caos arriba, en la cúspide del poder, se están dando en simultáneo expresiones de malestar que son como válvulas de una olla a presión que explotan de repente y que explotan con muchísima ira. Anoche, en el mismo momento en el que Javier Milley se tomaba el avión para ir a Silicon Valley a ver a sus amigos magnates de la tecnología y de las plataformas, en posadas, los policías que ya llevan 12 noches acampando junto con los maestros, los trabajadores de la salud, los yerbateros y otros sectores, sacaron a pasear los patrulleros por enfrente de la casa de gobierno. Posadas es un polvorín. Está a un centímetro de que los policías se caguen a tiros con los gendarmes que mandó Patricia Bullrich. En misiones ganó Milley por gran diferencia en el balotage contra Sergio Massa. Entre otras cosas porque el cacique provincial, Carlos Rovira, que manda desde hace 25 años, aunque hace 20 que no es gobernador, apostó por Massa. Pero Rovira, después de que perdió Massa, empezó a juntarse con Milley y a asociarse con el actual presidente. Al punto de que, como nos contó acá Gaby, le prestó los votos para que saliera en diputados la ley bases reformulada, achicada, cercenada en casi dos tercios de sus artículos. No era solamente Posadas ayer donde había un estallido social. También en 3 de febrero, un montón de repartidores de rap y de pedidos ya y de otras aplicaciones quemaron dos patrulleros, incendiaron otros tres autos en una protesta frente a la comisaría quinta de 3 de febrero por el asesinato anteanoche de Manuel Ledesma, un pibe de 30 años que mataron a quemarropa de tres tiros para chorearle la moto. Esto pasó en Martín Coronado y los incidentes fueron en Loma Hermosa, en ambos casos en 3 de febrero. Y la verdad que incendien cinco autos, que incendien dos patrulleros de repente en una protesta en un lugar del Conocono, es algo que merece atención, porque es algo que puede volver a pasar en cualquier momento, en un contexto en el que los crímenes, los delitos cada vez son más violentos. Y al mismo tiempo que pasaba lo de Posadas, al mismo tiempo que pasaba lo de 3 de febrero, crecía en los barrios la indignación con los 5 millones de kilos que tiene guardado Petovelo ahí en Villa Martelli, en el Ministerio de Capital Humano. Al punto de que hoy hubo una movilización que encabezó Juan Grabois, pero que siente muy propia un montón de gente que labura en los comedores que hace seis meses no reciben nada de comida y que se dieron cuenta de que hay 5.000 toneladas de morfi. Es como el vacunatorio VIP, con la diferencia de que en el vacunatorio VIP la indignación la generó que unos pocos accedían a un insumo crítico que no existía en el mundo, que recién se estaba desarrollando, y no se ponían en la fila con los demás. Bueno, acá hay una fila en cada uno de los 44.000 comedores que no reciben morfi del gobierno que ese Ministerio de Capital Humano está burlando porque no les está dando la comida que están yendo a buscar y la tienen ahí, encanutada. Entonces, ese caos que hay en el gabinete, ese presidente absolutamente desapegado de la función gubernamental, que emprende su séptimo viaje al exterior y que con esto redondea ya la mayor cantidad de viajes desde la vuelta de la democracia, bueno, es el reflejo de la crisis que se vive abajo, de una crisis que se expresa en no poder llegar a fin de mes, en el caso de los de Posadas es muy claro, ni los policías, ni las maestras, ni los enfermeros, ni el personal de salud puede llegar a fin de mes, que se expresa también en la crisis de seguridad que no generó este gobierno, que ya venía de antes, obviamente, pero que se agrava al calor de la recesión porque deja de haber laburo, porque empieza a haber desesperación, porque empieza a picar el bagri, porque empieza a no haber otra alternativa para mucha gente y también la escasez que refleja este encanutamiento de morfi en el Ministerio de Capital Humano. Es un contexto de crisis generalizado que obviamente no podemos prever para dónde puede ir, pero que sí podemos analizar de esta manera, viendo cuánto refleja ese caos en el gabinete, esa eyección de la pieza más importante, ese recule en tantas decisiones que habían tomado al principio y que después revirtieron, como la desregulación de las prepagas, como los aumentos de tarifas de gas y de luz, y el caos que se vive abajo, la desorganización que empieza a volverse intolerable en la vida de muchos y muchas que vieron en Javier Milei una esperanza y que ahora ven cómo con estos focos abiertos se toma un avión y se va a Los Ángeles.